Una muy larga reunión en la que las empresas de medicina prepaga finalmente presentaron hoy su propuesta para devolver el aumento que realizaron entre los meses de enero y abril a lo largo de este año. Ustedes recuerdan que hubo un fallo judicial que las obliga a reintegrar el monto que supere los índices de inflación de todos esos meses. Bueno, más de 10 horas de reunión. En la cobertura de este encuentro y tratando de ver si finalmente se produce algún tipo de acuerdo, está nuestro compañero Cristian Doldán. Buenas noches. Buenas noches Silvina. Bien decís, más de 10 horas de reunión, reuniones empantanadas, versiones que circularon durante toda la mañana, la tarde y ya también horas de la noche. Y la realidad es que a esta hora no hay acuerdo. La superintendencia de salud sacó un comunicado señalando que se había llegado a un acuerdo con los empresarios. 40 empresas representantes de las empresas de medicina de salud, de prepagas, que están reunidos acá con representantes de la Secretaría de Comercio y también de la superintendencia de salud. Y les decía un comunicado en el que se señaló que se llegó a un acuerdo, por lo menos esto es lo que dice superintendencia de salud, por la devolución total en 12 cuotas actualizada a la tasa pasiva del plazo fijo del Banco Nación. Esto es todo el excedente del índice de inflación, del IPC. Esto es lo que señalan desde salud que se llegó a este acuerdo con las empresas de medicina prepaga. Y según también nos señalan en este comunicado, este indicador que hablamos de la tasa pasiva del plazo fijo del Banco Nación, que es básicamente el rendimiento que uno obtiene cuando va a poner la plata en el Banco Nación en plazo fijo a 30, 35 días. Bueno, este indicador sería con el que se actualizaría mes a mes de ahora en más las cuotas en lo que refiere a las empresas de medicina prepaga. Eso por un lado. Por el otro lado, desde superintendencia de salud pidieron la reincorporación de aquellos afiliados que se dieron de baja de las diferentes prestaciones por no poder pagar las cuotas debido a los números importantes, los aumentos desmedidos que se dieron en los últimos meses. Y estas reincorporaciones se darían sin penalidad y las personas que se dieron de baja también recuperarían la misma categoría. Y por último, y no menos importante, respecto a la denuncia de cartelización que recae sobre siete empresas de medicina prepaga, bueno, va a continuar su curso. Este es un pedido que se había señalado, o por lo menos habían hecho durante toda la jornada, las diferentes empresas de medicina prepaga, que para poder llegar a un acuerdo que se dé de baja a esta denuncia, lo cierto es que desde salud y también desde comercio señalaron que sería imposible porque se trata de un tema ya judicializado. Esto es lo que dice salud. Por su parte, desde las empresas de medicina prepaga señalan que a esta hora no hay acuerdo, así que estamos a la espera justamente de algunos de los representantes de los empresarios que puedan dar o confirmar esta versión que están dando a conocer desde la superintendencia de salud. Muy bien, Cristian, es un tema muy importante que ocupa muchas familias. Vamos a estar pendientes de tu llamado. Muchas gracias. Y tan importante es este tema que, por supuesto, cada usuario ha hecho una estrategia diferente para poder cumplir con el pago de las cuotas. Pero, recién lo escuchabas a Cristian, hay familias que no pudieron seguir adelante. El tipo de contratación de programas, el monto, el costo, la edad, las patologías, todo esto configura en un mapa muy especial, muy particular. Vamos a escuchar en primera persona qué es lo que pasa con una persona, con una familia, que no puede afrontar el costo de la cuota de la medicina prepaga. 136.000 pesos pagaba yo de medicina prepaga por mi esposo y por mí en diciembre. Estamos pagando ahora 550.000 pesos en el mes de mayo. Seguimos pagando en tiempo y forma como siempre. En este momento estamos ayudados por nuestros hijos realmente porque no lo podemos de ninguna manera cubrir nosotros. Mi esposo es insulino dependiente. Hace 37 años. Nosotros nunca hemos tenido problema para que nos entregaran la medicación hasta noviembre, diciembre. Ya venían entregándonos mal el año pasado, comiéndose meses de entrega. Yo quiero decir una cosa importantísima, lo que significa para un diabético insulino dependiente no contar con la medicación. Mi marido si no cuenta con la insulina muere. Estamos con ayuda de parte de los médicos para conseguir la insulina porque esta empresa no nos entrega la insulina desde el mes de diciembre. Hoy además...